Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial de cómo aumentar el rendimiento, acelerar, quitar, optimizar a nuestro Specs of the Line en una PC de gama baja o bajo recurso Para eso vamos a descargar esto que se lo estaré dejando en la descripción de este vídeo Es un archivo RAR, como pueden notarlo aquí Y como todo archivo RAR, lo extraemos Ok, y nos dejará este archivo de texto que está aquí Lo abrimos, este archivo de texto es un comando para que nuestro proceso vaya alto Y nuestros núcleos del procesador se concentren más en el juego y menos en los otros procesos innecesarios Ok, vamos a hacer lo siguiente Vamos a buscar la carpeta RAID de nuestro juego, en mi caso está en equipo Discolocal C, archivos de programas, 2K Games, Specs of the Line, Win32 y aquí está Ok, aquí está el launcher y el ejecutable Vamos a hacer lo siguiente, copiamos la ruta Que es esta que vemos acá Debería seleccionar a todo, lo que tenemos que hacer es copiar Lo pegamos acá Borramos lo que está dentro de las comillas Sin borrar las comillas, porque si no, no funcionará Ok, y pegamos Ahora vamos otra vez a la carpeta Y copiamos el nombre del ejecutable Que es Specs of the Line .exe Copiamos Cerramos, minimizamos Y aquí está Borramos hasta la N del nombre Y pegamos Ahora vamos a hacer lo siguiente Le damos en archivo Luego en guardar combo Aquí buscamos otra vez la carpeta RAID del juego 2K Games, Specs of the Line, blablabla Aquí está Ok, guardamos aquí Pero antes de todo eso vamos a borrar el nombre Y ponemos lo siguiente Puede colocar cualquier nombre En mi caso voy a poner Specs Punto O Ojo Pueden poner cualquier nombre Pero siempre, siempre A lo último tiene que llevar el punto BAT El minuscule Punto BAT Lo guardamos Como a mi no me deja guardar aquí Yo lo guardaré en otra parte Lo guardaré en la carpeta Iconos Y lo guardo Ok, ya existe Ok, lo reemplazo Muy bien Ahora cierro esto Busco el archivo BAT Que vendría siendo este que tenemos acá Vamos a darle enviar al escritorio Aquí está Ahora vamos a modificarlo Ok Haciendo lo siguiente Le damos clic derecho Propiedades Vamos donde dice cambiar icono Para cambiar el icono obviamente Porque no se ve tan puestas tuercas acá Vamos a darle examinar Buscamos la carpeta raíz del juego Que ya en mi caso ya la tengo lista Seleccionamos el icono En mi caso yo selecciono el de abajo Porque el de arriba también dice Ok Vamos a hacer lo siguiente Le vamos a aplicar Aquí colocamos espacio-d3d9 Esto es para que el juego Se ejecute en direct 9 Porque yo creo que el juego Se ejecute en direct 10 Y con el direct 9 irá más rápido Pero en mi caso yo le pongo dx8 Porque así me va más rápido Ojo Algunas computadoras no es incompatible Dx8 En la mía sí Por eso lo pongo así Ustedes de todas maneras prueben Si les sirve con el dx8 O el dx8 Ok Yo lo dejo así Ahora vamos donde A la pestañita compatibilidad Vamos a seleccionar Estas tres casillas que tenemos acá Las tendremos de seleccionar Pero nosotros las seleccionamos así Luego le damos aplicar Y aceptar Y ver como nuestro icono cambia rápidamente También en la descripción de este video Te dejaré unos videos O unos links O sea los programas que yo uso Para acelerar mi juego Ok Ahora abran el juego Y los espero allá adentro Para finalizar Para iniciar el segundo paso Hola de nuevo Estamos aquí dentro del juego Ahora vamos a hacer lo siguiente Para finalizar el paso 2 Vamos a darle opciones Gráficos Ojo Aquí tienen que poner todo En bajo Lo mínimo posible Ok La resolución Lo mínimo Que acepta mi monitor Vendría siendo 640 x 480 Pero si usted le admite una menor Lo ponen Detalles de textura Lo ponen en muy bajo Detalles de sombra Muy bajo Pantalla completa Si quieren lo ponen si Si no lo quieren En pantalla completa Simplemente le ponen no De sync Lo dejan desactivado Con clusión ambiental Le dan no Ok Porque la inclusión ambiental Aparte de la sombra Es lo que genera más lag Aquí Y la resolución También También genera suficiente lag Para hacer el juego Injugable Bueno Le damos escape Guardamos los cambios Y ya tendrían Este juego Ya lo tendrían Optimizado Y con el máximo rendimiento Ok Si te funcionó Házmelo saber en los comentarios Y si no Igualmente Házmelo saber En los comentarios Suscríbete Link Y nos vemos En un próximo video Chau 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 Chau� Chau 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 돼 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.